En la mano de nuestro próximo gobernador, Alejandro Armenta, vamos a arrancar un programa de relaminación de todas las calles de Puebla Capital, para todas y para todos. Aquí no va a haber pretextos de quién sí, quién no. Es de la mano del próximo gobernador, para que nos comparta los fondos estatales y podamos crear calles para todos. Relaminación de calles para todos. Y de buena calidad, vamos a trabajar de la mano, vamos a trabajar de la mano de las y dos ciudadanos para poder también entregarles, entregarles alumbrado. Este alumbrado que tanto hace falta, este alumbrado, como bien dijo Ricardo hace ratito, que estaba gente haciendo ejercicio y no hay alumbrado. Pagamos casi 600 millones de pesos en tres años, digo pagamos porque es dinero de todos y los azules se lo roban.